El Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional Laura Ocana, junto a la Municipalidad de San Antonio con la Dirección de Educación, realizaron esta semana un seminario de interculturalidad, donde los alumnos y educadores de párvulos de jardines infantiles de la comuna se congregaron en el Departamento de Cultura del municipio con el fin de transmitir el respeto por las culturas originarias, educar con miras a una sociedad sin discriminación y transmitir a los niños desde la educación prebásica en no conocer las descalificaciones por asuntos étnicos o raciales e incluso socioeconómicas, en voz de la igualdad entregando valores. Este es un tema un poquito dejado de lado, dado que nosotros en Chile tendemos a olvidar, ¿no es cierto?, de que existen minorías en este país y, digamos, minorías que han sido estigmatizadas por muchos años, como son las culturas originarias de nuestros pueblos, de las que muchos chilenos no les importa hablar. Carolina Martínez, jefa de carreras de la Araucana, calificó como todo un éxito este seminario de interculturalidad, en donde participaron los alumnos de las carreras del Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional de Asistente de Educación Parvular y Básica, Psicopedagogía y Servicio Social. Araucana, Educación Superior, en realidad quedó sumamente conforme con todo lo que pasó los días 18 y 19 de este mes. El seminario de interculturalidad fue un éxito. Tenemos alumnos participantes de las carreras tanto del Centro de Formación Técnica como del Instituto Profesional, alumnos de las carreras de Asistente de Educación Parvular y Básica principalmente, más alumnos de las carreras de Psicopedagogía y Servicio Social. La idea es seguir trabajando en esta temática con los alumnos de la Araucana, por esto seguirán realizándose talleres en el ámbito de la interculturalidad con los alumnos de estas carreras, los cuales impartirá la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad durante noviembre y diciembre. Gracias. 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 Gracias.